Bienvenidos otra vez a mi canal Detailers Aficionados El día de hoy les voy a hablar sobre 9 cosas que pueden ser muy importantes para que puedan volverse unos Detailers Aficionados En esta oportunidad, estas 9 cosas son elementos que yo he ido investigando y dándome cuenta que les van a ser de mucha utilidad para que puedan hacer que su auto se vea muy bien en este caso, tanto al exterior como en el interior son herramientas básicas, pero si consideramos esto, son 9 elementos diferentes si pueden haber muchas más herramientas que podrían utilizar pero estas son las que yo les recomiendo así que les voy a explicar cada una de ellas para que vean en qué consiste vamos a comenzar con los accesorios en este caso, este es un cepillo pequeño para poder hacer lo que es limpieza a los aros del auto si bien no va a alcanzar la parte más profunda del aro si la parte que es más visible y nos va a permitir limpiarla ya que al tener este mango nos permite maniobrar rápidamente sobre lo que está adentro del barril para poder remover la suciedad así que esta es una de las primeras herramientas que les va a ser de mucha utilidad que pueden maniobrar muy fácilmente la segunda herramienta es esta de acá siempre van a necesitar una brocha de detallado en este caso tienen que especificar si es que esta va a ser para exteriores o para interiores ya que el tipo de químicos y suciedad que van a retirar es diferente ya que en el caso de que sea para exteriores les va a servir para los bordes, entre las ventanas, entre los faros, para los aros, la parte de los tornillos, la cara exterior así que es una brocha muy útil que siempre va a ser de utilidad y en el caso del interior necesitarían otra para lo que es las partes de plástico, los contornos, las ventinas de aire acondicionado y es que es muy útil para limpiar cualquier tipo de plástico al interior así que las brochas siempre van a ser algo que va a ser siempre necesario en su arsenal de productos esta herramienta que ven acá es un bloque de descontaminado en este caso es para aficionados ya que la durabilidad y la resistencia es menor comparada a los productos de grado profesional pero sí nos va a permitir remover contaminación ligera ya que si le ha caído spray de pintura eso sí va a ser más complicado y requieren una arcilla para descontaminar o una toalla o bloque de descontaminado de grado medio agresivo en este caso este es de grado fino porque nos permite remover cualquier tipo de contaminante superficial o del ambiente que pueda haberse adherido a la pintura así que al tener este respaldo de espuma nos permite agarrarla de manera más firme y que podamos maniobrarla mucho más fácil sobre la pintura así que esto se va a utilizar siempre que vayan a aplicar cualquier tipo de cera o sellador de alta calidad ya que va a permitir retirar cualquier tipo de impureza que existe en la superficie y va a ser que al aplicar el sellador o la cera se adhiera de manera más profunda a la pintura en el caso de elementos para acondicionar tenemos por ejemplo esta que está acá que es un acondicionador de neumáticos ya que al tener la curva que pueden ver ahí permite adaptarse a la forma de los neumáticos para poder aplicar cualquier tipo de acondicionador yo les recomiendo personalmente que utilicen acondicionadores a base de agua ya que eso va a permitir utilizar poco producto y limpiar esto con mayor facilidad ya que los que son acondicionadores más oleosos o aceitosos se van sentando y acumulando en la parte de acá de la esponja así que con el tiempo se va volviendo algo poco viable porque al aplastarlo va saliendo por los costados ese residuo en cambio los acondicionadores a base de agua si permiten que uno aplique acá acondiciona la llanta y al momento de lavar solamente con cualquier tipo de detergente se va a remover fácilmente el producto de la esponja para que la tengan en buen estado y la sigan utilizando acá tenemos esponjas recubiertas con microfibra que yo personalmente las recomiendo para que las puedan utilizar al interior del auto ya que al tener este bolsillo que ven acá permite tener una buena maniobrabilidad para aplicar acondicionadores a los plásticos interiores así que esto absorbe bastante bien los acondicionadores y nos permite entrar en cada rincón que a veces es más complicado si es que tenemos otro tipo de esponja pero también puede ser utilizada para aplicar ceras o selladores al exterior del auto pero mi recomendación es que lo utilicen sus primeros usos para ceras o selladores al exterior y después la conviertan para aplicar productos ya sea a las llantas o al interior del vehículo que también sirven bastante bien en este caso estas esponjas que ven acá son esponjas multiuso que pueden ser utilizadas para el interior o exterior pero dadas sus características que son duritas y que son resistentes en superficies planas las recomiendo que las utilicen para aplicar ceras o selladores ya que la textura es bastante suave a comparación de cualquier otra esponja similar así que ese es un punto importante considerar ya que mientras más suave va a ser mejor ya que no va a generar ningún tipo de arañón superficial sobre la pintura así que como ven son cuatro y son resistentes a la presión así que eso permite tener un contacto uniforme no les recomiendo que utilicen esto para interiores o para las llantas ya que como la superficie es irregular en el caso de las llantas o el interior lo que va a pasar es que va a comenzar a cortarse y va a reducir considerablemente su vida útil ya que al estar cortada eso va a hacer que se comience a desmoronar pero en este caso si lo utilizan solamente para ceras o selladores va a tener una muy buena durabilidad pasando al lado de las microfibras primero tenemos esta microfibra de acá que es la Edgeless que es una microfibra que por sus características tiene aproximadamente 450 gsm que es la densidad eso quiere decir que es tupida que es bien suave y que va a permitir retirar con gentileza cualquier tipo de cera o sellador o compuesto de pulido que hayamos aplicado sobre la superficie y como ven no tiene ningún tipo de borde es porque esta ha sido cortada con láser haciendo que no requiera una costura como la que van a ver ahora pero es por eso que tiene un costo un poco mayor a comparación de otras microfibras así que esta está muy recomendada para ceras selladores o quitar restos de pulido o en todo caso cuando secan el auto esta es para darle el toque final para repasarlo así que es de muy buena calidad es muy suave por esas características que les he comentado esta es la Golden que tiene 380 gsm y en este caso tiene un lado de pelo corto y el otro de pelo largo es una toalla por ese motivo multiuso que puede ser utilizada tanto al interior como al exterior del vehículo así que les recomiendo que tengan bastantes de estas porque por su resistencia y características les van a servir desde retirar ceras o selladores hasta limpieza al interior del vehículo sobre todo con la parte que tiene pelo corto ya que eso va a permitir retirar la suciedad y la grasa con facilidad y los objetos delicados al interior del vehículo con la parte que tiene pelo largo vamos a poder remover gentilmente el polvo que esté adherido a esas superficies por último acá tenemos una de las que es la mejor herramienta para secar el auto ya que es una toalla de waffle también es de microfibra pero en este caso es otro tipo de proceso por el cual atraviesa para tener este patrón de waffle por eso es de que se le llama toalla de waffle y en su uso particular es para secar o para limpiar vidres en este caso viene en una presentación grande porque su tarea principal va a ser secar el auto de manera rápida utilizando su tamaño para poder limpiar de manera rápida el capó, el techo, los parabrisas y las partes laterales del auto de preferencia no hay que hacer que se ensucie entonces no hay que limpiar las partes bajas del auto sino mantenerla en las partes superiores y para las partes bajas utilizar otras microfibras como estas pero que ya estén utilizadas para que si en caso de que ha quedado un poco de residuo de tierra sean las de baja calidad o las que ya están utilizadas las que se adhieran con esa suciedad y no en esta solamente así vamos a asegurar que nos dure bastante tiempo así que estas son 9 herramientas que les puedo recomendar para que puedan entrar en el mundo del detailing para hacer cosas distintas que normalmente no le hacen a su vehículo o que en algunos locales o centros de lavado son limitadas y no llegan a tener esta variedad de herramientas pero que ustedes en casa las pueden utilizar para hacer que su auto se vea mucho mejor cada día así que si quieren adquirir estos productos estoy vendiendo en mi página de Facebook que está la información cómo adquirir este producto en Perú así que espero que les sean de mucha utilidad y nos estamos viendo hasta otra oportunidad Detailers Aficionados nos vemos si quieres conocer todas las novedades en el mundo del detailing no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para las notificaciones